La paz avanza con las mujeres. Política sobre las víctimas del conflicto. ¿Cómo vamos las mujeres en la paz? 70% de las 20 medidas sobre las mujeres en este punto han tenido un buen desarrollo normativo. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz se ajustaron a los estándares establecidos en el Acuerdo de Paz en materia de género. El Plan Marco de Implementación prometió que los procesos colectivos de retorno deberán reconocer el impacto diferenciado y desproporcional del conflicto sobre las mujeres víctimas en todas sus diversidades. También se comprometió con la creación de planes nacionales que fortalezcan los sujetos colectivos de reparación de mujeres y aseguró que existirán acciones afirmativas de atención psicosocial para la recuperación emocional de víctimas de violencia sexual. En cuanto al desarrollo operativo, solo el 20% de las medidas han tenido avances, sobre todo las que se relacionan con la participación equitativa entre mujeres y hombres en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en la Jurisdicción Especial para la Paz y en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sin embargo, no son suficientes. ¿Qué hace falta? La creación del Equipo de Investigación Especial para Casos de Violencia Sexual de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz en los términos aprobados en el acuerdo a través de un procedimiento público. Que en adelante los nombramientos del Grupo de Género de la SEP adopten el mismo procedimiento establecido para el Equipo de Investigación de Casos de Violencia Sexual. Que se tomen acciones para atender la salud física, sexual y psicológica de las mujeres víctimas de violencia, acciones inmediatas para dar cumplimiento a las medidas de atención y las medidas necesarias para superar el subregistro de violencia basada en género. También hace falta la implementación de los planes integrales de reparación colectiva para mujeres con medidas que transformen sus vidas. En Colombia, la paz avanza con las mujeres. En Colombia, la paz avanza con las mujeres.